Bueno, ya estamos en la línea telefónica con el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Gusto en saludarte. Bueno, primero varios, dos temas que quiero platicar contigo, pero el primerísimo es este tema donde fuiste tú ahí representante legal. ¿Qué pasa con los alcaldes que no cubren sus compromisos o los compromisos de sus antecesores? En Abasolo hubo necesidad de ir hasta el tribunal para que un alcalde pagara una obra que se realizó. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de seriedad hay en la continuidad de las administraciones municipales, Roberto? Vete, que es bien curioso, Arnoldo, pero quienes se dedican a la construcción de obra pública, a veces solemos satanizarlos, ¿no?, de que se llevan el famoso moche, o de que llevan ahí el... ¿Tú dices los constructores? Así es. No, los constructores pagan el moche, más bien sufren pérdidas. Lo ponen como sobrecosto para luego repartirlo. Mira, yo conozco a muchos constructores, grandes, pequeños y medianos, y realmente están metidos en un sistema complejo del que parece que no es posible evadirse. Donde el que no le entra como le marcan los funcionarios de las áreas, pues nomás se muere de hambre, ¿no? Y hay constructores, yo creo que... ¿Es el círculo perfecto de la corrupción? Sí, y es en donde más dinero hay, porque es muy fácil incrementar el costo a un material, a un costo unitario, y pues ya una vez que se obtiene el pago, pues se reparte. El problema es con aquellos constructores que no se prestan para este tipo de juegos. Los castigan, los persiguen. Simplemente no les pagan. Así. Entonces, el caso concreto, Arnoldo, es un tema que estoy seguro que hay en otros municipios, y te comento, traemos otro caso idéntico, de una cuantía mucho menor, de otro municipio. Entonces, estamos hablando de que es un problema que a lo mejor sí está muy generalizado. ¿Qué es lo que ocurre? La mecánica es esta. Hablamos de Abasolo, en este caso. En este caso concreto hablamos de Abasolo. Todos los presidentes municipales necesitan tener reflectores. Todos tienen una carrera política y quieren seguir teniéndola. Más ahora que quieren reelegirse. Ya están anunciando, pues casi todos, ¿no? ¿Quién le va a decir que no? Dicen que es un error vivir afuera del presupuesto. Y pues obviamente están apuntando. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? En la administración del... En el año 2009, que estamos hablando de hace cuatro administraciones, no son tres, son cuatro. Se contrataron cuatro obras públicas. Se ejecutaron, se entregaron, pero no se alcanzaron a pagar porque ya fueron el final de la administración. Llegó la siguiente administración, Estas personas, constructores, se pasaron rogando que les pagara el nuevo alcalde. Y pues el nuevo alcalde, ¿qué es lo que hace? Dice, pues ¿sabes qué? Yo no tengo registrado ningún pasivo. Déjame investigar. Y ahí se la van llevando. Se acabó el... ¿Porque el anterior alcalde no dejó el asunto documentado, apasivado, la cantidad? ¿Verdad? Entonces, te digo, la segunda administración, la de Páramo, se fue el trienio, no pagaron. Llegó la de Abel Gallardo, que ya es del PAN, los dos primeros eran del PRI y los últimos, los más recientes, son del PAN. Entonces, tuvimos que demandar, primero, les pedimos que nos pagaran, nos dicen que no, y demandamos la nulidad de esa negativa y la condena al pago. Oye, ¿en algún momento del proceso el constructor recibió presiones para entregar algún tipo de dinero a fin de cobrar lo que ella había hecho? Mira, te puedo confirmar que sí, pero ellos obviamente no han querido darme más detalles porque tienen temor, ¿sí? O sea, la condición es esta. ¿Quieres que te pague? Te voy a nombrar un gestor para que haga todo el trámite y le vas a pagar al gestor. Eso fue lo que recibieron. No de esta administración, ¿eh? De la anterior. De la anterior. En esta no hemos recibido ni... Pero una constructora que hace una obra y que la puede cobrar tres administraciones después, estamos hablando de ocho años después, pues se ve fuertemente comprometida, ¿no? Estas empresas tienen sus lujos, ganan, pero también gastan. No, pues en este caso ya ese dinero que sí es que se llega a recuperar, o sea, va a recuperar tal vez que temprano, pues ya está sumamente depreciado. Estamos hablando de hace nueve años y apenas ahorita estamos liquidando lo que son intereses. Entonces, aquí el punto importante, Arnoldo, la ley de obra pública sí requiere un ajuste. Si hay una obra ejecutada, el que llega no puede desconocerla, no puede hacerse el oxicio, ¿no? Es decir, pues a mí nadie me avisó y no la pago. Hasta por razones políticas, porque yo no quería la anterior y yo creo que esa obra no me parece absurda, pero bueno, pues eso es otra cosa. Ellos a su vez van a dejar otras que sus sucesores van a tener que pagar, ¿no? Esa es una cosa y por otro lado, los alcaldes de estos municipios tienen a lo mejor poco presupuesto. Prefieren emplearlo en nuevas obras, que ellos les den reconocimiento, en lugar de pagar los adeudos que se tienen. Nada más que aquí es muy delicado el tema, porque si ya tenemos, como en el caso concreto, una sentencia que dice debes de pagar el adeudo de las obras más el costo de financiamiento, ahí ya hay un daño patrimonial. Este costo de financiamiento no es barato, Arnoldo, está tasado al 1% mensual. Aquí, por ejemplo, esta administración se ha tardado dos años ya completos en no pagar. Ya se le generaron alrededor de 2.500.000, nada más de costo de financiamiento, que es una especie de interés. ¿Qué es lo que hace la Auditoría Superior del Estado a este tipo de pagos extraordinarios? Ellos lo catalogan como daño patrimonial. Y finalmente, lo termina siendo demandado el servidor público que ocasiona el daño. Eso es lo que va a ocurrir en caso de que no se atienda. Y de hecho, ya hay un daño patrimonial. Entonces, así como este municipio, hay bastante, Arnoldo, ¿no? Yo creo que en todos los municipios, pequeños sobre todo, ahí así se acostumbra. Oye, pero el fallo del tribunal, pues, fue correcto. ¿Subsanó de alguna manera esta arbitrariedad? Sí, el fallo está ahí. Nada más, el único punto es que no le hacen caso ya en la ejecución. El tribunal se tarda mucho en resolver. Y ya una vez que resuelve, si es favorable, hay que seguir todo un camino de varios meses para que pueda uno ejecutar. Oye, ¿ahora es el tribunal anticorrupción? ¿Sigue siendo así de lento? Sí, y sigue siendo súper lento. En Irapuato hay un caso muy similar, Arnoldo. Ahí son 30 millones de unas afectaciones que se hicieron en la época de Estrada Palero. No se pagaron. Y el tribunal ya condenó a pagarle a los... Son unos ejidatarios, tengo entendido. Y tampoco han pagado. Está igual, ¿eh? O sea, no están pagando. Entonces, pareciera que es una constante de nuestros gobernantes municipales de tratar de sortear el problema para que le truene al que viene. Sí. Y así se la van llevando. Bueno, nada más que ahora con la reelección, el que viene pueden ser ellos mismos, no sabemos también, pero bueno. Todo está por verse, ¿verdad? Y en el colmo del cinismo, contratan despachos de abogados para chicanear el asunto. En el caso concreto se contrató, estoy lo refieres en la nota, al mismo abogado que es, o que fue asesor jurídico del DICE municipal, y su papel fue precisamente alargar el proceso, y lo alargó dos años, sí lo pudo alargar, pero esos dos años ya se tradujeron también en el costo de financiamiento, es decir, esos dos años al municipio le van a costar dos millones y medio. Y hay daño al erario. Y daño al erario, porque ese dinero no tenía por qué haber pagado, o por qué haber generado como pasivo, si el municipio desde un principio hubiera pagado. Si es tan sencillo, tienes una deuda y ya no quieres que crezca, pues hay que pagarla y se acabó. Entonces, ese es el tema, vamos a ver qué respuesta tiene este municipio, pero estoy seguro que en todos los municipios hay problemas, municipios pequeños sobre todo, hay problemas similares, y pues la invitación a que, pues, demos a conocerlo, es el momento en que la ciudadanía empiece a tenerle miedo, empiece a perderle el miedo, mejor dicho, a ese tipo de gobernantes, porque si no lo hacemos, si no los exhibimos, jamás van a corregirse. Ese es la, digamos que es la, el impulso que nos dio el sacar a los medios de comunicación esta... Muy bien, muy bien. Bueno, y nos tienes al tanto de lo que ocurra, ¿no?, para darle seguimiento al tema. Claro que sí. Bueno, y también si pasa en otros municipios. Oye, bueno, pasa otra cuestión que también quiero conocer tu punto de vista. Esta, la suerte que está corriendo ya la convocatoria para conformar la primera directiva de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, hoy publicamos que ya hay una persona ya registrada, todavía faltan algunos días para que se cierre el plazo, pero bueno, pues creíamos que iba a haber una cantidad importante de interesados, que la sociedad está muy interesada en el tema de luchar contra la corrupción. La situación de que los diputados hayan cerrado mucho las características de este primer fiscal, requiriendo una experiencia de 10 años como funcionario de Procuración de Justicia, pues ha hecho que hasta el momento solo haya un anotado, y este anotado pues tiene nexos fundamentales, evidentes, con los actuales funcionarios de la Procuraduría de Justicia, tanto con Carlos Amarripa como con Avigio Gallardo. ¿Cómo estás viendo esta situación? Mira, es una convocatoria que va dirigida, definitivamente. Son cuatro requisitos, Arnoldo. Primero, pues ser preferentemente ciudadano guanajuatense, es decir, haber nacido aquí y vivir aquí. Yo creo que no hay problema, si hay muchos, tener al menos 35 años, también hay muchos. El tercer requisito es el que, bueno, quienes estamos en el ambiente de la abogacía, nos brincó. Tener al menos 10 años de titulado, no hay problema, pero también dice, y 10 años de experiencia en persecución e investigación del delito. No todos los penalistas tienen esta experiencia. No olvidemos que los abogados penalistas esencialmente se dedican a la defensoría, y en menor medida son coadyuvantes del Ministerio Público como asesores jurídicos bajo el nuevo sistema. Anteriormente eran simplemente coadyuvantes. Entonces, no vamos a encontrar muchos que reúnan este requisito de 10 años de experiencia en investigación y persecución. ¿Quiénes la tienen? Pues únicamente la tienen agentes del Ministerio Público o exagentes del Ministerio Público. Entonces, hay... Sesga mucho el perfil. Sí, está demasiado acotado y tú dices, pues lleva dedicatoria. O sea, no está abierto a la abogacía en general. Yo te puedo asegurar que hay muy buenos penalistas que no tienen a lo mejor los 10 años de experiencia en persecución, pero sí tienen 10 años o más de experiencia en defensa. Y tienen el perfil para poder asumir el cargo. Y por otro lado, un tema que también es muy débil, la posibilidad de que el Procurador General pueda destituir al Procurador Especial, pues definitivamente eso no le abona a que alguien se anime a ocupar este puesto. ¿Con qué confianza vas a ir a...? No hay autonomía, hay una subordinación directa. Sí, no, y sobre todo el riesgo de que cuando pises un callo, pues el Procurador te pueda despedir. Ese es el problema, ¿no? Entonces dices, no vamos a trabajar realmente con seguridad. O te condicione tu trabajo. Sí, para que haya una permanencia, pues tienes que investigar cosas sí y que cosas no. Entonces, definitivamente esta convocatoria creo yo, que no sé si esté destinada al fracaso, pareciera que sí, porque nada más hay un tirador. Pero en caso de que hubiera más, la figura que vaya, la persona que vaya a resultar como fiscal anticorrupción, viene muy débil, muy débil. Debe necesariamente cambiarse el perfil y, segundo, dotar de mayor seguridad jurídica la permanencia del fiscal especial una vez que se designe al titular. Así como está, desde mi punto de vista, no está abonando al combate a la corrupción. Entonces, es una convocatoria realmente muy, muy, muy parcial y muy dirigida. Y lo están probando sus resultados, los primeros que está arrojando por lo menos. Sí. Bueno. Sí, sí, te digo. Y con el caso concreto, la persona que está inscribiendo, que es Edgardo Pimentel, lo conozco de vista, lo he tratado. Él formaba parte del equipo de Nadije Agustín. Entonces, estamos hablando que es del mismo equipo. Es el único interesado, pero es del mismo equipo. Si vamos a tener más de lo mismo, en caso de que no haya externos, sino que sea la misma gente del procurador actual. Bueno, ahí está, todo dicho y revisado. Seguiremos, el proceso termina el 13, que es de hoy en 8. Para el registro me refiero. Esperemos cuántos más se registran y qué perfiles tienen. Y bueno, a ver si podemos, porque esta información la están manejando también en secreto. Aquí hubo manera de saberlo, pero no es abierta, no es pública, no está el acceso de todo el mundo. O sea, ¿qué clase de sistema de anticorrupción surge así, con la clase política trabajando todo en cámaras secretas, en cámaras cerradas? No, pues definitivamente. Cuando la información es opaca, no es transparente, algo anda mal, definitivamente. Roberto, y tú sabes mucho de esto, de transparencia. Estamos en contacto, ¿te parece? Así es, muchas gracias, muy buena tarde a todos. Y suerte en el tema Basolo también, y sobre todo que quede el ejemplo. Gracias. Dale, gracias, hasta luego. Buenas tardes.